abrimos la puerta a los protagonistas del día, escuchamos en directo a los que marcan la actualidad de Almería, empezando con el tema del día Tú vas en el metro y lees las noticias Bueno, pues no precisamente en las noticias, no precisamente en el metro, hemos escuchado las noticias, ni leído, sino que las hemos percibido a lo largo de un proceso del que venimos hablando semanas primarias en el Partido Socialista en Almería a la Secretaría Provincial El pasado fin de semana, hito importante en ese proceso, puesto que se produjo el Congreso Regional, del que, sin sorpresas, salió elegido Secretario Regional Juan Espadas Y a partir de ahí, pues al día siguiente, se desataron los acontecimientos Es verdad que ha sido un fin de semana de mucho rumor, de mucho, entiendo, de mucho movimiento en pasillos dentro de ese Congreso Regional E inmediatamente el lunes, pues se confirmaba una candidatura que ya se conocía, que era la de Indalecio Gutiérrez Salinas Saltaba la sorpresa, porque uno de los rumores del fin de semana se materializaba, que era la renuncia del actual Secretario Provincial, José Luis Sánchez Teruel La renuncia a presentarse a la reelección Y además, directamente, el anuncio de que José Luis Sánchez Teruel iba a apoyar una candidatura La de Juan Antonio Lorenzo Ya el lunes por la tarde, pues también se ratificaba una tercera vía, que es la de Sonia Ferrer Tesoro Hoy, bueno hoy, hoy que estamos emitiendo la entrevista en jueves, pero se ha grabado en miércoles Que a mí me gusta siempre decirlo todo claro Nos visita en los estudios uno de esos tres candidatos, que es Juan Antonio Lorenzo Del que tengo que decir además que es muy buen amigo, aunque su mujer es mejor amiga todavía Porque nos conocemos de más tiendas Juan Antonio, muchas gracias, bienvenido Muchas gracias, Víctor, bien hallado ¿Qué tal? Yo muy bien, siempre muy liado, aunque algunas veces algunos me superan Y yo creo que tú vas a tener un mes de noviembre más entretenido todavía que el mío, ¿eh? Pues sí, hemos decidido este, podríamos decirlo entre lío aventura, ¿no? Hemos decidido echar para adelante, sí, bueno, son retos nuevos en lo personal Pero también en lo político, en el espacio de los compañeros con los que he compartido tantos años La alcaldía y la gestión del partido, pues ahora quizá por ellos, ¿no? He empujado casi por ellos No me he podido negar a, bueno, pues a intentar, si puedo, mejorar, sumar Ser el que dirija el partido en estos próximos años Y, bueno, de alguna forma se cumplan las expectativas que el partido se marcó hace tiempo, ¿no? Bueno, tengo que decirte, y además el otro día lo anunciaba también en la tele Y con Antonio Felipe Rubio, que Juan Antonio Lorenzo es el primer dirigente del Partido Socialista de Almería Que nos concede una entrevista en más de un año Así que te lo agradezco especialmente Subrayo esto que decías de la valentía Es decir, no sé si hay que ser muy valiente para darle una entrevista de radio en Almería siendo socialista, ¿eh? No lo sé Bueno, eso tendrás que explicarlo tú también, no serás Las explicaciones deberán de ser mutuas, ¿no? Yo creo, no vengo, yo no vengo con ninguna mochila esto De todas formas, para mí ahora mismo el proceso está en el proceso de llegar a las primarias, ¿no? Una vez que nosotros pudiéramos conseguir la Secretaría General Tendremos que replantearnos muchas cosas, ¿no? Y yo contigo no tengo ninguna mochila y la que tengo es buena Nos conocemos, como dices, hace años Y el concepto que tengo de ti es formidable, fantástico En lo profesional, en lo personal hace tiempo que no nos tratamos Espero que a partir de ahora esto nos dé oportunidades Y por lo demás, nosotros venimos, el grupo de compañeros y compañeras que me acompañan Y yo mismo, venimos sin premisas, sin mochilas No prejuzgamos nada Estamos dispuestos a retomar las cuestiones que han hecho que el partido ahora mismo No tenga una mayoría de confianza en Almería por parte de los ciudadanos Queremos recuperar esa parte Queremos recuperar espacio en los municipios, en nuestro principal objetivo Y para eso vamos a necesitar a todas las personas con las que podamos llegar a acuerdos Y de entrada no tenemos ninguna lista roja, ninguna línea roja ni ninguna lista negra para nadie Con lo cual yo te agradezco que nos hayas invitado Estaremos aquí siempre que tú lo consideres Y bueno, espero que también los medios de comunicación son elementos muy importantes Para mejorar una sociedad Y hay que contar con ellos para los proyectos que uno se plantea a priori Bueno, estoy seguro que van a ser muchas más entrevistas Y especialmente si sales elegido secretario provincial Con muchas cosas en las que no pensamos igual Y otras muchas en las que sí Has mencionado ya varias veces que no vienes con ninguna mochila Pero es cierto que la proclamación de tu candidatura se produce de una manera un poco singular Porque yo la primera noticia que tengo de que ibas a ser candidato Me llega por el actual secretario provincial José Luis Sánchez Teruel Es decir, ineludiblemente Esa no mochila o sí mochila de la que hablas La primera que aparece en escena es que eres el candidato Digamos, herencia de lo que hay actualmente en la secretaria provincial Bueno, puede ser una interpretación Yo te voy a ser muy sincero Cosas que hasta hace poco no hemos podido o no hemos querido comentar Nosotros nos reunimos un grupo importante de alcaldes y portavoces En torno a José Luis Sánchez Teruel de cara a este congreso El candidato era él y además para mí, yo lo he dicho, el mejor candidato era él Es una persona que tiene experiencia, es una persona que estaba bien relacionada Conoce bien la estructura del partido Conoce bien la estructura provincial de compañeros y compañeras Y yo me senté en la mesa de aquel grupo de alcaldes Pensando, alcaldes, portavoces Pensando que íbamos a apoyar a José Luis Después las vicisitudes, las cosas internas de los partidos Pues hicieron que José Luis, y creo que con buen criterio Es un gesto que le honra Él vio y se dio cuenta que él podría ser un problema De cara a que el partido tuviera una oportunidad de unión De cohesión en el futuro Y automáticamente, de entre el grupo de compañeros Que era un grupo nutrido Pues la gente empezó a mirarme Y yo pues empecé como a... Estas veces que dices, yo no he sido, ¿no? A mí, ¿qué me registo? ¿Qué pasó a ti como a mí ayer en la reunión de la comunidad de vecinos? Sí, no, yo no quiero Claro, claro, yo tengo un puesto El puesto que tengo me gusta Yo soy el alcalde de mi pueblo Me gusta estar pegado a la tierra Ahora mismo también soy el portavoz de la diputación Y no tenía unas aspiraciones orgánicas No las tengo, no las tenía, ¿no? Pero el hecho de que José Luis mostrara su intención de no concurrir Y el hecho también de que él mismo me dijera Si yo no concurro, te apoyaría Y el grupo de compañeros y compañeras que estábamos sentados en esa mesa Lo ratificaron Pues es que ya hay sitios donde no te puedes negar, ¿no? Como dices, bueno, es que tengo que hacerlo Tengo que hacerlo, aunque no digo que no me apetezca Porque siempre es un proyecto nuevo Un espacio distinto Es una manera también de que se impongan O por lo menos se tomen en cuenta Muchas cosas que nosotros veníamos diciendo Desde la parte municipalista De la parte de los alcaldes Que llevamos muchos años en política y en nuestros municipios Pues fue una oportunidad también Te decía antes que no quise ser cobarde En ese momento Y pensé que si estaba rodeado de la gente Que estaba conmigo en aquella mesa La cosa podía salir bien Así que no lo dudé Bueno, tuve que consultar, lógicamente, con la familia Llamé a Elo Por supuesto me dijo que no Otra vez Me dijo que no Y luego llamé a mi padre Que es el secretario general de mi pueblo Y bueno Todo rodó bien La verdad que al principio Pues bueno, se extrañaron y tal No olvidaré nunca las palabras de mi padre Y la cosa salió para adelante Lo montamos rápidamente Que fue todo el lunes El lunes montamos todo Y el lunes por la tarde Registramos la candidatura Es verdad que se habían Habido rumores Es verdad que bueno Todo eran negociaciones Todo eran Formas de entenderse Dentro de la estructura orgánica Interna de un partido Y al final Estamos aquí Yo no tengo La herencia que deja José Luis Es una herencia Que la puede recoger cualquiera El que sea El que tenga La mayoría de votos Porque José Luis Deja un patrimonio Deja un partido En una línea Y vamos a poner Vamos a ver Si podemos mantenerlo En esa línea Nuestra intención Es superarlo Pero cuidado También podemos ir para atrás Y eso hay que tenerlo en cuenta Con lo cual Creo que ese patrimonio No es que se lo haya legado A una persona concreta Ahí está Hay primaria El que saque un voto Más que otro Pues heredará el patrimonio Y la responsabilidad Las dos cosas Nos ha llamado la atención Algunos Lo voy a decir así Analistas La palabra utilizada En el PSOE de Almería Justo tras el Congreso Regional Que es la palabra unidad Que bajo mi punto de vista No describe para nada Lo que ocurre ahora mismo En el Partido Socialista de Almería Primero Por las relaciones internas Que yo y muchos Conocemos que existen Y del tipo que son Dentro del Partido Socialista de Almería Y luego Por el hecho De que se presenten Tres candidaturas Que es Y anoche estábamos corroborándolo La primera vez En la historia Que pasa en Almería Es decir Yo creo que ahora mismo Otra cosa es que Esa unidad O esa falta de unidad Se pudiera revertir Pero creo que hoy por hoy Lo que menos hay En el Partido Socialista Es unidad En Almería Bueno No estoy de acuerdo Como en algunas cosas Que no lo estamos Y sin embargo Podemos cada uno Defender nuestras posturas Vamos a ver El 39 Congreso del PSOE Que fue el anterior El anterior federal Describió el sistema De la elección De un secretario general Y el sistema Son las primarias Y entonces Ahora cuando ya vamos A un Congreso Se sabe quién es El secretario general Y quién no Y se hace Por una cuestión Eminentemente democrática Aquí hay 4.800 Y algo militantes En la provincia Y ellos Se eligen Con su voto secreto Desde cada agrupación Quién es El secretario O la secretaria general Con lo cual Eso cambió Y por eso De aquí hacia detrás Pues no hemos visto Esta exposición en medios Que estamos haciendo Que yo creo que es Una sobreexposición Porque estas cosas Habría que hacerlas Quizás De una manera más interna Más tranquila Ellos son mis compañeros Yo no tengo nada En contra de ellos Tengo muchísimas más cosas Que me unen a ellos Que las diferencias Que tenemos Pero nuestro partido Es un partido Que no es un No es dictatorial Aquí no hay un dedazo Nosotros Nuestra organización Nuestro sistema De organización interna Nos permite precisamente Esta democracia Esta democracia Que debería de ser Como digo Bastante más interna Es cierto Que hay distintos puntos De vista Dentro del partido Es que eso es algo normal Nosotros Hablamos de unidad No de uniformidad No somos un partido En el que En el que se da un puñetazo En la mesa Y las cosas Se hacen como dice el líder Creo que hay oportunidad De que cada uno Exprese su forma De entender El futuro De nuestro partido Los congresos No son ya Espacios donde pelearse Y donde discutir Los congresos Son los espacios Donde de cara A un secretario general Elegido previamente Ahora lo que hay que hacer Es cohesionar Y el congreso Es el sitio Donde se negocia Una candidatura Vamos a llamarle De unión Una ejecutiva De unión De colaboración En torno a un proyecto Que se llama Ponencia Marco Y que todos Tenemos la oportunidad De aprobar o no En ese propio congreso Con lo cual El congreso Elige el equipo Los militantes Eligen al secretario general Y en ese mismo congreso Hay un libro de ruta Para trabajar Los próximos cuatro años Ahí se cierra Un espacio Y a partir de ahí Pues cada uno A su trabajo Y esa es la fórmula Pero entiendo Y reconozco Que de cara A la opinión pública Quizá nos estamos Exponiendo demasiado Y eso puede originar O puede llevar A pensar a alguien Que es que nos estamos Matando No, no Yo, Indalecio Es un buen compañero mío Desde hace mucho tiempo A Sonia la conozco Hace muchos años Nos tenemos cariño O por lo menos Yo se lo tengo a ella Y la gente que les acompaña Son colaboradores Y hay un montón de gente Con la que trabajo En la diputación Con la que trabajamos En un montón de sitios Y estamos cohesionados A la hora de la verdad A la hora de las cosas importantes Luego, pues bueno Pues tenemos Nuestras diferencias internas Fíjate que yo Incluso hasta el punto Desde el punto de vista Ideológico De la ideología De la manera De plasmar En un programa político Pues las ideas Hace ya tiempo Que me parece Que hay dos partidos socialistas Yo percibo Un partido socialista Que además Lo identifico Perfectamente contigo Un partido socialista En el que Repito En muchas cosas No estoy de acuerdo Pero un partido socialista Más moderado Más que busca La socialdemocracia Más capaz De llegar a puntos De entendimiento Con otros partidos Que no son de izquierdas Y es un partido Que bueno Se podría parecer Insisto Con las diferencias Que yo pueda tener Pues a lo que representaba Susana Díaz Y un partido Mucho más Escorado A la izquierda Capaz De gobernar Con quien Pedro Sánchez Dijo que no gobernaría Nunca Que es con La representación Del comunismo Capaz de Tender puentes Con independentistas Incluso con partidos Que son Lo que vino Después de ETA Por no catalogarlo De una manera A lo mejor Un poco más Más férrea Esos dos partidos Que lo que percibimos La opinión pública Es que están Muy enfrentados Y que ahora mismo Insisto Lo que se percibe Es una operación Limpieza De todo lo que había Y que no es Lo afina Pedro Sánchez Te pregunto Tu visión ¿Para ti son compatibles? O a lo mejor Me dices Es que para mí Ni siquiera existen Esos dos partidos O esas dos facciones Bueno Ten en cuenta Que nuestro partido Es un partido Que tiene 140 Más de 140 años De historia Es un partido Que para aguantar Tanto tiempo Y ser un partido De gobierno Porque es un partido Que tiene opción De gobierno En cualquier momento Y ahora gobierna No gobierna A todos los españoles Hay que tener en cuenta Que ha habido Y ha tenido que haber Dentro del propio partido Corrientes Vamos a llamarle Y los partidos Tienen que innovar Y tienen que adaptarse A la sociedad No tenemos El mismo partido Que fundó Pablo Iglesias Lógicamente Sería un desastre Los partidos Tienen que avanzar Y tienen que innovar Dentro de sus propios ideales Respetando unas normas básicas Dentro de nuestro partido Hay corrientes Como en todo sitio Y la corriente mayoritaria Es la que suele predominar Y como digo Es un sistema democrático Interno Y la corriente democrática Nos lleva A los sitios Con unos límites Que son los límites De la socialdemocracia Y es verdad Que hay gente Que puede ser Más moderada Vamos a llamarle O más O con una educación Más conservadora Dentro de una De una política socialista Otro No vamos a llamarle radical Pero sí Más escorado a la izquierda Pero bueno Yo veo otros partidos Como por ejemplo El Partido Popular Que después de pasarle todo eso Y de tenerlo todo junto Al final reventó En tres partidos ¿No? En Ciudadanos En el PP En Vox Y todo se quedó En distintos cajones Nosotros estamos manteniendo En el mismo cajón El ideario político Que tiene nuestra estructura Y creo que Quizá la experiencia De tantos años Nos da ese valor ¿No? Esa forma de entender Las cosas Y yo Siempre Huiré Del que busque Dentro de nuestro partido Encajonarnos Y meternos En distintos espacios Diferenciados Nosotros cuando Se convocan Unas elecciones Hay unas siglas Que son PSOE Y luego está PSOE de Andalucía PSOE de Euskadi PSOE de Catalán Cuando llega el momento De meter un Una Un voto En una urna La gente sabe Que el PSOE Es un partido único ¿Es Indalicio Gutiérrez Salinas El candidato De Pedro Sánchez? Yo creo que todos Somos candidatos De Pedro Sánchez Y de Juan Espadas No hay diferencia Estoy seguro Que Pedro Sánchez Y Juan Espadas Respetarán El resultado De las primarias Todos somos ya Todos tenemos Un secretario general Federal Y todos tenemos Un secretario general A nivel regional No hay No hay preferencias Yo no las he notado Esto es una cuestión De Almería Tenemos que resolverlo En Almería No podemos pedir Que nadie de fuera Venga a resolvernos esto Porque cada vez Que tengamos un problema Vamos a estar llamando A la puerta Del superior Yo estoy acostumbrado A que los problemas De la casa Se resuelvan En la casa Y cuando uno Va a ver al jefe Vamos a llamarle así Pues no le lleva Problemas Le lleva soluciones Y le lleva votos Y le lleva diputados De cara a que pueda ser El jefe algún día También el presidente De la Junta de Andalucía En este caso Eh Bueno también te lo Podría haber preguntado Como de otra manera La candidatura Que no sea Indalecio Tiene que luchar Contra el aparato De Madrid Pero ya me has dicho Que no querés Que sea así Yo pienso Que no se está decantando Que ni el federal Ni el regional Se están decantando Y creo que con buena Con buen criterio No se están decantando Por un candidato U otro Yo cuando hablo Con Juan Espadas A mí me dice Busca la Busca el consenso Y es lo que estoy haciendo Yo estoy buscando El consenso Con mis compañeros Estoy buscando Las fórmulas Y los sitios Donde Donde nos parecemos Las diferencias Pues habrá que limarlas Pero tenemos Muchos más parecidos Que diferencias Yo estoy seguro Que vamos a llegar Con una lista Muy cohesionada Al Congreso Y que al final Nos vamos a entender Cuando hablo con Indalecio Con Sonia he tenido La oportunidad Últimamente de hablar poco Pero con Indalecio Que he hablado algunas veces Porque me llama Y nos llamábamos antes Y hemos tenido Él trabaja en Madrid Nos ha hecho gestiones Con temas de Serón En fin Pues somos compañeros Somos gente Que nos entendemos Y trabajamos Remamos en la misma línea Yo cuando hablo con él Siempre me dice Pero nos vamos a entender Juan Antonio Y digo Por supuesto Que nos vamos a entender Como siempre Nos hemos entendido Y eso va a ser bueno Para el PSOE Pero también Para la provincia de Almería Háblame de tu equipo Hasta donde se pueda leer La tarjetita Que no sé si ahora Se puede leer del todo o no ¿Qué gente se ha unido A tu proyecto? Bueno ahora mismo No hay un equipo definido Eso llegará el momento Después de las primarias Llegará el momento De intentar montarlo Y estoy seguro Que será un buen equipo Ahora mismo Hay un grupo de gente Que me acompaña Que son alcaldes Alcaldesas Portavoces Personas que unos tienen En sus agrupaciones Una cantidad muy importante De votos Porque aquí Estos son matemáticas No podemos obviarlo Ahora estamos pendientes De una elección en urna Y que después se cuenta Otros son personas Que tienen mucha experiencia En el tema Sobre todo Y quiero insistir en esto En el tema municipalista El partido va a virar Y tiene que virar Y esa va a ser mi lucha Permanente Hacia las personas Que patean la calle A los concejales A la gente que tiene Y que mira A un ciudadano A los ojos Y que sabe Y conoce Los problemas del ciudadano Porque se enfrenta a ellos Y se los resuelve Cada día El municipalismo Ha llegado Para quedarse Juan Espadas Es un alcalde Vamos a incorporar A la fuerza principal Que yo creo que tiene El partido socialista En Andalucía En Almería también Pero fíjate En Andalucía Gobernamos mucho más De la mitad De los ayuntamientos En Almería 46 ayuntamientos Y hay agrupaciones Muy importantes También de portavoces Que si bien No tienen ahora mismo La opción de gobernar Esperemos que la puedan tener Mi objetivo principal No me estás dando Ningún nombre No No hombre Puedes visualizar Las fotos que hicimos El día que se presentó La candidatura Diríamos que ahí Hay una parte importante De compañeros Que decidieron dar el paso Conmigo Y oye Puedo decir que cualquiera De ellos Podría Y de ellas Podría haber estado En el sitio Donde yo estaba Y yo haber estado Detrás apoyándole Cualquiera de ellos Hubiera aceptado Cualquier solución De entre el grupo Que estábamos No se trata de al nombre Están todos ahí Hay una foto En los que se ven Para mí son Gente de mucha confianza Y personas que Desde el primer momento Sin dudarlo Se hicieron las fotos Sin saber A qué piscina Nos tirábamos Ahora las cosas Se van Cada hora que pasa Se va viendo Un poco más claro Yo cada día Estoy más animado Y también Y también Un poco más Imbuido de responsabilidad El ánimo Sube en el mismo nivel Que sube La responsabilidad Y esto pues Cada vez Me lo estoy tomando Más en serio Quiero decir que Al principio Esto empieza un poco Diciendo Venga vamos Pero después Te vas dando cuenta Que bueno Que es una aventura Interesante Pero también Una responsabilidad Muy alta Bueno Llevamos ya Más de 20 minutos De entrevista Y hay que ir terminando Pero a mí Sí me gustaría Fíjate que Alguna gente De tu equipo Saben que A mí no me gusta Hablar de hacer Entrevistas Sino de tener Charlas Es como lo estamos Haciendo Y fíjate que Has hablado Que el partido Tiene que virar Hacia el municipalismo Y de repente Se me ha venido A la cabeza Unas palabras De Sonia De Sonia Ferrer El otro día Que decía que Tenía que haber Un cambio radical Bueno Detecto En ambas frases Una rara avis En el mundo De la política Que es la autocrítica Es decir Hay cosas que hay que mejorar Que hay que cambiar Hay cosas que no se han hecho bien Entonces Yo creo que Probablemente Claro No todas las Las gestiones Son perfectas Si la gestión Fuera perfecta Absolutamente perfecta Estaríamos gobernando La diputación Y estaríamos Y seríamos el partido Más votado en Almería Pero claro Que hay que ser realistas Y yo pienso Que no es que haya Que cambiar radicalmente Cosas El partido Lo que hay que hacer Es innovar Hay que innovar En el partido Y sobre todo Tienes que valerte Tienes que coger Las mejores herramientas Que tiene Y la mejor herramienta Que tiene ahora mismo Un partido Y el socialista En este caso Es mayoritario En eso Son el grupo de alcaldes Desgraciadamente En Almería no Pero en Andalucía En España Se llega al gobierno A través de los ayuntamientos Los ayuntamientos Son los que encumbran A un partido De cara a tener La responsabilidad De gobierno Mi objetivo Principal El principal El principal objetivo Que me ha marcado Es llegar a la diputación No yo Que el PSOE Gobierne la diputación Eso es clave Es crucial Ahí hay un problema Ahí sí que se puede hacer Una crítica Interesante Ahí hay un problema De desequilibrio Grandísimo En nuestra provincia Que lo está provocando El Partido Popular Desde la diputación Y eso tenemos que corregirlo Cuando andes Eso es un clamor Entre los alcaldes socialistas Y yo eso lo llevo A gala Lo tengo En mi diario Desde hace muchos años Porque estoy allí Hace tiempo De portavoz Y estoy viéndolo Y estoy sufriéndolo Llegar a la diputación Es clave Es clave Y a la diputación Se llega desde los ayuntamientos No desde los mítines Ni desde los grandes Actos Se llega desde los concejales Desde el trabajo Desde que el partido Sea capaz de encontrar Los mejores Y las mejores Candidatos Candidatas Para si no se puede Ganar en un pueblo Por lo menos Que los vecinos No nos vuelvan La espalda Específicamente Por el candidato Hay que trabajar Para que Para que Todos los socialistas Voten a un socialista Cuando llega el momento De las municipales Y ese es un objetivo Claro Y ahí está la parte También del municipalismo ¿Cómo se hace eso? Pues trayendo alcalde A la toma de decisiones Alcaldes, portavoces A la toma de decisiones Incorporándolos Al sitio Donde Donde se toma El rumbo De una organización Bueno Lo tenemos que dejar aquí Porque Porque nos hemos pasado Ya de tiempo Mira Dani Como asiente con la cabeza Que se va a hacer un E15 El hombre de la nuca Por supuestísimo Que nos quedan Muchísimas preguntas fuera Lo digo porque Estoy pensando Ahora gente Que me va a decir Y no le has preguntado Bueno Como va a venir más veces Pues ya tendremos ocasión De preguntarle Por todo eso Que no le he preguntado No se puede tomar Tampoco Zamora En una hora Candidato Y amigo Esta es tu casa Te agradezco enormemente Porque Aunque tú no lo creas Esta visita Es muy simbólica Y nosotros Aunque a veces Alguien no lo crea También somos personas Y nos gusta Que a veces Se eche mano De ese simbolismo Así que muchísimas gracias Por la visita Mucha suerte Y no te quepa duda De que aquí Pues tienes un medio De comunicación Como otro cualquiera Para exponer Con la tranquilidad Que lo has hecho hoy Cualquier asunto Estemos O no estemos de acuerdo Seguramente Víctor Yo voy a estar encantado De venir cada vez Que tú nos invites Y hay un proyecto nuevo Para Almería Ese proyecto Creo que podemos Llevarlo a cabo El grupo de compañeros Y compañeras Que me acompañan Y sin duda Vamos a necesitar Ayuda De mucha gente Entre ellos De tu medio Y de ti A nivel personal Así que muchas gracias Y recuerdos a la familia Igualmente En fin Era algo que había que hacer Y lo hemos hecho Así que seguimos Porque a pesar De lo que nos hemos pasado De tiempo Aún tenemos muchas cosas Seguimos en En la mañana Almería Gracias por ver el video Gracias por ver el video